15, está bien Ok, vamos primero con Con el 1 Primero Recuerden, siempre que no sepan Como que más o menos por donde hacer algo Hay que recopilar los datos Dice, proporción real Allí nos están dando más o menos Qué parámetro vamos a usar Y al tener el parámetro Eso nos va a indicar el estimado De familias en un municipio de Nuevo León Son dueños de la vivienda Que está habitado con un 70% O un punto 7 Ojo, el real es un punto 7 Si se entrevistan aleatoriamente 84 familias 84 familias es como que el total de mi muestra Con qué probabilidad Podemos afirmar Que el valor que podemos obtener Para la proporción muestral Estamos buscando un valor Para la proporción muestral Caerá entre 0.60 y 0.76 Para esto nos pide Que usemos el teorema de Echeviché Y el del límite central Y lo primerito que debemos escribir Bueno, al menos a mí me sirve De que plantearlo Es esto de aquí Esto que voy a poner en rojo A mí me están pidiendo esto La probabilidad De que Mi parámetro O sea, mi estimador P Sea mayor que 0.64 Y a la vez menor que 0.76 Ahora vamos con unas preguntas Alejandro Alexis Y a Yerim ¿Alguno de ustedes recuerda Que eso Cómo funciona el teorema de Echeviché? Tal vez No tal cual Para ver si especificas Pero más o menos ¿Qué es lo que nos dice? O decir Bueno, creo que era algo así O más o menos así Algo que recuerda El teorema de Echeviché Yo recuerdo que el teorema de Echeviché Era algo así Como 1 menos Corecta Creo que el cuadrado O algo así Ok, más o menos ahí va Alexis Alejandro La verdad no me acuerdo Ok Alexis Bueno, ok Creo que no está ¿Y alguien se acuerda Más o menos Qué es lo que nos dice El teorema de Echeviché? Ahorita Yerim Más o menos Dijo que usa 1 entre acá al cuadrado Se lo usa Pero ¿Qué es lo que nos quiere decir En sí El teorema de Echeviché? Alguien me dijo Que lo buscó Ricardo Creo que si tú ¿Qué encontraste Del teorema de Echeviché? Que lo que yo vi Fue que se usaba Con desviación estándar No entendí muy bien Pero creo que tiene que ver Con la esperanza Ok, más o menos Cuando busquen algo Yo les recomiendo Que lo busquen En el libro O sea En el libro de estadística Es el mismo Si lo tienen todos ¿Verdad? Ah, bueno En prueba Les había dicho Que hay tres respuestas Siempre Si, no No sé Esas son las tres respuestas Que pues como que esperan O no sé Que levanten el pulgar Enseñar la afirmación Entonces Lo primero que tienen que hacer Es como que buscar Que es cuando no No sepan muy bien Entonces está El teorema de Echeviché Este ¿Qué es lo que nos dice? En sí Este es lo que nos dice El teorema de Echeviché O sea Visto Algebraicamente O sea Mediante símbolos O letras Pero ¿Qué nos da a entender? En sí Vamos a Desenvolucir Lo tengo Lo tengo escrito Y pues como que Hablarlo A lo mejor A algunos No se les queda Muy bien Les digo Estas seis presentaciones Están en el En el equipo Que se las había Y se las oí No sé si la alguien No ha podido checar Pero aquí está Entonces En sí El teorema de Echeviché Nos dice Que para cualquier Conjunto de mediciones Y un número K mayor Igual a 1 La fracción De estas mediciones Que se encuentran Dentro de K desviaciones Estándar Tal y cual lo decía Ricardo creo De su media Es al menos 1 menos K Es lo que dice Tal cual el teorema De Echeviché Pero ya en español ¿Qué quiere decir? Bueno Esto es lo que nos Esto es lo que nos dice El teorema En el intervalo En el intervalo Mu Menos K Por sigma Ese es El límite Inferior ¿Cuál es el otro? El otro es Mu Más K Sigma En ese intervalo Para todos los datos Siempre hay un mínimo Ojo Esta palabra es muy importante Porque en sí El teorema de Echeviché No nos da una Igualdad No nos da un mayor que O menor que Entonces Siempre En este intervalo Hay un mínimo Ojo mínimo De 1 Menos 1 entre K Al cuadrado Por ciento De los datos Esto es Según recuerdo Para cualquier Tipo de distribución Ya sea normal Ya sea G cuadrada O T de student Esto se cumple Por eso es que Él tiene la palabra Mínimo ¿Qué quiere decir? Que Puede haber Más de esos datos Pero Ahí está La palabra clave Un mínimo Aquí dicho Incluso puse un ejemplo Supongamos que K es igual a 2 Ven En Mu Menos sigma Al cuadrado Más Dos sigma Perdón Es menos dos sigma Y más dos sigma Hay un mínimo de Sustituimos con álgebra El 75 por ciento De los datos Y si recuerdan No sé si lo vieron En el otro laboratorio En la de distribución Normal Ojo Está en la de normal En este intervalo Vean Este intervalo De aquí Y este que puse En el ejemplo Son los mismos Nada más que En este hay un Mínimo Del 75 por ciento De los datos Mínimo Ojo Muy importante El mínimo Y en este Ya nos dice Que tiene el 95 por ciento De los datos Lo cual coincide ¿Por qué coincide Si son números diferentes? Pues por la palabra Mínimo Tiene que haber Un mínimo Un 75 por ciento ¿Eso qué me da a entender? Pues que Esto sí concuerda Ya que el 95 Es más grande Que el 75 Esto es lo que nos dice El teorema de Chebyshev Estos tres renglones Resumidos ¿Dudas con esto? Diego Castillo Diego Puente Juan Patricio ¿Y los Diego? Sí O sea Yo también había Había investigado un poco Y había visto O sea Que Hablaba de los valores K y los mínimos Pero La verdad O sea No supe Cómo pasarlo Como que De la parte teórica A aplicarlo al problema Ya no supe Cómo hacer eso Ok Esto Es para O sea Lo que les dije ahorita Es para este También se puede aplicar Para Para este de aquí arriba Pero ya parece Que cambia El significado Ya que La igualdad Es diferente En ambos casos Así que ya tendrían Que Como que convertirlo Al algebra Pero en sí El que vamos a usar Es este El rojo Entonces Estas pasan a ser Vean Si nosotros Descomponemos Esta desigualdad En valores Absolutos Nos da esto Alguien sabe Cómo Descomponer Desigualdades O sea Cuando tienen valor Absoluto No hay duda En cómo hacerlo Daniel Alejandro Sugasti Daniel Alberto Riojas Y Daniel Alberto Salinas Y otro Daniel Dos Cuatro Daniel Ok Los otros tres ¿Dudas de cómo Hacer la desigualdad Con valores Absolutos? Por mi parte Segunda No Ok Y los otros dos Más o menos Ok Más o menos Bueno Continuando Usamos el ejemplo Genérico Al transformarlo Bueno Aquí usamos el ejemplo Genérico Perdón Arriba Al transformar Al transformarlo Al ejemplo Nosotros estamos usando Esto ¿Por qué? Pues porque ya lo estamos Sustituyendo En vez de mu Nosotros vamos a usar P Que es la verdad ¿Por qué? Porque más o menos Es como que la media Así está como que Definido Entre comillas Como que la esperanza De P Corrito Es P Así ya nos lo dicen Por eso es que El estimador Es incesgado Entonces Dado que P Es igual a 0.7 Volvemos a sustituir Y al observar Y al observar La fórmula De arriba Con la fórmula Del ejemplo Vean Tienen algún Parecido ¿No? Entonces En sí Del teorema De Chebyshev ¿Qué es lo que yo necesito Para poder calcular La probabilidad mínima? De este rojo Que estoy señalando ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué variable? ¿Qué valor? ¿Qué necesito encontrar? Para saber ¿Cuál es la probabilidad Que estoy buscando? La K Muy bien La K Exactamente Entonces Volvemos abajo Permítanme Volviendo tal y cual Como dijo Diego Yo necesito Encontrar el valor De la K Y vean Estamos comparando Aquí se me fue Esto arriba Pero estamos Comparando La fórmula De arriba Con la fórmula Objetivo Esta es la La de arriba Es la fórmula Objetivo Esta Bueno La fórmula De arriba Es la genérica Y la de abajo Es la objetivo Vean Se parece ¿No? Si nosotros Aplicamos Un poquito De lógica Vemos que 0.7 Menos K Sigma Es igual A 0.64 Y 0.7 Más K Sigma Es igual A 0.36 Por lo cual Nosotros nos damos cuenta De algo importante Esto es lo que vemos Que K Sigma Es igual A 0.6 ¿Si? Pero Este es el sigma Genérico Nosotros necesitamos Ver el sigma De mi estimador O su error Estar O su error Estándar Vean Es este El sigma El sigma Subteta Gorrito Que debemos ver Entonces ¿Qué se hace? Reemplazo datos Tengo Que el sigma Que estoy buscando Es 0.7 Entre .03 Esto Entre 84 ¿Si? Con lo que Al hacer cálculos ¿Qué me doy cuenta? Que sigma O sea Al hacer esta operación Me va a dar igual A que Sigma Es igual a 0.5 ¿Si? Entonces Dado que K por sigma Es igual a 0.6 Reemplazo Sustituyo Y despejo Y ya tengo Ya tengo El número Que buscaba Ya tengo La K Que mencionó Ahorita Diego Ahora ¿Qué es lo que Se hace? Bueno Teniendo esto Volvemos a esta parte ¿Por qué esta parte? Porque es la parte Que me va a mostrar A mi La probabilidad Entonces Reemplazo Lo que es la K La reemplazo Y pues Hago las operaciones Según yo Están bien las operaciones Pero igual Intenten checarlas Porque lo que siempre Me falla es el álgebra Por favor Entonces Ya nos da Un número .3055 ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno Aquí lo tenemos En la respuesta En sí Esto último de rojo Sería la respuesta Más o menos ¿Pero qué quiere decir? Nosotros podemos afirmar Que P Gorrito Se encuentra En el intervalo 0.64 0.75 Con una seguridad Mayor O igual Al 30.55% ¿Dudas con esto De momento? ¿Ricardo? ¿Pati? ¿Miguel Ángel? ¿Mauricio? ¿Mariana? Sí ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Está bien? No Está bien Todo bien Igual si los demás Sigan dudas También me pueden decir Volvemos Ahora El B El límite central La clase pasada Más o menos Le dije que era El límite central Ahí lo puse En una diapositiva ¿Alguien se acuerda? Mariana, Marcelo Y aquí Mándole preguntados Ya son poquillos Así que ya le pregunté Casi todos ¿Y Alexis? ¿Qué nos dice El límite central? Recuerden Las respuestas son Sí No No sé O no me acuerdo Pueden ser una de esas ¿Mariana? ¿Marcelo? Yo no recuerdo Ok ¿Mariana? ¿Alexis? ¿Rodríguez? ¿Cintia? No me acuerdo Ok Creo que No sé si está ahí Mariana o no Pero continuamos Si no pueden hablar Igual me pueden escribir En el chat No puedo hablar Y ya no les pregunto No soy tan ¿Cómo se dice? Sí, ni como Contele Bueno El teorema De límite central En sí nos dice Que cuando El tamaño De la muestra Crece La distribución Ojo Aquí es la distribución Que tiene su media La distribución La distribución De su media Tiende a una distribución Normal Entonces Vamos a estandarizar La distribución Normal A una Normal estándar ¿Cuál es la que vamos a estandarizar? Pues es esta ¿Por qué? ¿Cuál es su ¿Cuál es su ¿Cómo se dice? ¿Cuál es su Distribución? Pues yo sé que La media de P gorrito Va a ser P Entonces Por ende Tiene una distribución Normal Entonces Lo único que hago Es estandarizar Entonces A punto 64 Le voy a restar Mu Y le voy a restar Sigma Entonces Aquí yo ya sustituí Y puse que Es igual a 0.5 ¿De dónde lo saqué? Pues lo saqué Del de acá arriba Entonces ya no hago la operación Entonces Simplemente Sustituyo los datos O sea Les estandarizo Y me queda Esto Que Prácticamente Vendría siendo igual a esto Aquí Ustedes Cuando hagan Estas conversiones De probabilidad Tienen que checar Que esté bien O sea Que los signos Apunten al lugar Donde deben de estar ¿Qué es lo que yo les recomiendo Cuando hagan esto? Uno Que usen la aplicación Que les había mencionado antes Y otro Que usen No sé Paint Un dibujo Y vean Digo A ver Yo quiero La parte de aquí De De rojo Entonces ¿Cómo la obtengo? Digo A ver Una parte Puede ser A toda la parte azul Todo esto Le resto Este cachito De acá Ya me da Lo que quiero O sea Ir como que jugando Con las áreas Entonces Si yo checo El valor de tablas Este Z mayor Que 1.2 Me va a dar Este valor 0.1150 0.11507 Este valor Creo que si lo conseguí Desde la aplicación Creo que no cheque las tablas Porque El valor Viene como A lo mejor ¿Dónde vino? Pero creo que Lo saqué directamente De la aplicación Entonces Pues ya Lo multiplico por 2 Y resto Y me sale Esto de respuesta Entonces Podemos afirmar Que Pegorrito Se encuentra en el intervalo 0.64 0.76 Con una seguridad Del 76% 76.98% Aproximadamente Más o menos Así es como se usaría Les digo Algunas cosas Las puedo tener Equivocadas De que No sé cómo Se hagan así O allá Pero al menos Esta respuesta Les va a dar Unos puntos Entonces Digo Si son 10 Y lo hicieron Con ese procedimiento Si es que algo está mal Suponiendo que algo está mal Se llevarían 8 puntos Por ejemplo De 10 en el examen En una pregunta del examen Les digo No, no sé todo Todavía Soy un mortal Pero ¿Dudas con este problema? ¿Pati? ¿Sí, Pati? Sí, yo tengo una duda Este O sea, cuando lo andaba haciendo Me salió lo mismo que a ti Pero se me vino a la mente Que por qué O sea La seguridad cambia De que usando el método Y el otro O sea, como que Eso no me quedó El todo claro ¿Sabes? O sea, por qué No es que no No es que cambie En sí Sí concuerda ¿Por qué? Ve, aquí te da Que la seguridad Es exacta Al 76% Ajá Sí Pero acá te dice Que la seguridad Es mayor o igual Al 30% 75% Es mayor que 30% Sí Ah, ya Sí, ya me conocí Entonces, por eso En sí El teorema de Chebyshev No te da algo seguro Te da una desigualdad O sea, es que Al aplicar a todos Los tipos de distribuciones Pues no puede ser exacto Siempre Porque son muchas Distribuciones diferentes Entonces nos dice Bueno, al menos va a ser Mayor o igual a esto Más o menos Por eso Por eso es que El problema pide Los dos métodos El del Chebyshev Y el del límite central ¿Alguna otra duda? Sugasti Ayerín Alexis Rodríguez ¿Dudas? Pues Por la parte No, andamos más o menos Andamos muy humildes El de hoy Andamos bien humildes Bueno Continuamos con la parte Número 2 En sí Vean Otra vez Recopilar datos Cuando algo se nos haga Complicado Dice Función de densidad De X Está dada por Y aquí viene Entre 0 y 2 Ahora vemos Para una muestra La teoría De 18 observaciones Entonces ¿Cuál es la probabilidad Aproximada De que la media muestral Ojo Aquí ya no está diciendo Media muestral Se encuentre Entre Dos tercios Y cinco sextos Vamos a ver Debemos ver Qué nos pide Nos está preguntando Por una probabilidad La cual sería esta ¿Sí? Bueno Entonces Dado que es X Vamos a estandarizar La variable Nada más que vean Aquí yo voy a usar T ¿Por qué uso T Y no Z? Ayerim Y Alexis No sé Ok Está bien Alexis ¿Estás ahí? Creo que Nomás contestaron Un rato Bien No creo que no Botello ¿Por qué uso T Y no Z? Te des Tú de nuevo Porque es una Muestra muy pequeña ¿No? Bueno Muy pequeña No sé Pero sí es pequeña Sí Tal cual lo dices Porque es una muestra Pequeña Entonces Por eso uso TD-Studio Ahora veamos Usamos la distribución TD-Studio Ya que es una muestra Pequeña Aquí está Y vieron que aquí La estandaricé Con La Desviación De mi parámetro De mi estimador Que es Sigma entre N Cuadrado Aquí tenemos Todo esto Ahora Me van a decir Cómo encuentro Sigma Porque es la variable Que necesito Y cómo encuentro Mu Bueno Antes se me pasó Tenemos una TD-Studio La cual tiene N-1 grados De libertad Ojo Es muy importante Para poder calcular Entonces Para encontrar X barra O Mu Por decir así La verdadera Debemos de recordar Esta fórmula La vieron en el Capítulo 4 De probabilidad Vemos que La esperanza De X Barra Es igual a Mu Que a la vez Es igual a Ya que estamos Hablando de una continua La integral Desde menos infinito Hasta infinito De X Por la distribución De X Por DX Entonces Sustituimos datos Aquí es desde 0 a 2 ¿Por qué es desde 0 a 2? No sé si todavía se acuerdan Porque esto sí lo vamos a ver bastante Las integrales Sí se ven más seguido Todavía en En estadística Diego Castillo Daniel Alberto Salinas Porque Este O sea vaya Es donde está definida La función de densidad De población Ok Si yo elijo 3 ¿Cuánto vale ahí La función de densidad? Según yo 0 Muy bien Exactamente Entonces Es como si yo dividiera Las integrales en 3 Una desde menos infinito Hasta 0 Nada más que ahí Todo En todo ese lugar Vale 0 Así que mejor no lo pongo Entonces Vean Tengo que hacer yo esta integral Que pues me sale Según La herramienta que usé Dos tercios ¿Sí? Entonces ya tengo Dos tercios En lugar de mío Ahora Para sacar la varianza Esta es la varianza No sé si se acuerdan Que es una de las dos fórmulas De la varianza Hay otra Pero si hacemos álgebra Esta nos da Entonces Tenemos que La esperanza De x al cuadrado ¿Cuánto es? Pues esto solo lo elevamos Al cuadrado Y hacemos lo mismo Y nos vuelve a salir Dos tercios La verdad que tuve dudas Porque salió igual Pero sí se los Cálculo varias veces Y según sale dos tercios Entonces solo sustituyo datos Aquí todo esto Es sustituyendo datos Es dos tercios Menos Dos tercios al cuadrado Que según yo es cuatro novenos Que me sale a Cero punto veintidós dos Chequen el álgebra igual Mientras lo voy explicando Porque a veces Me poyuca Entonces tenemos que La varianza de x Es igual a Cero punto veintidós Por lo cual Sigma Es la raíz de eso Entonces tenemos que Sigma Es igual a Cero punto cuarenta y siete Once sesenta y ocho Intenté poner Todos los decimales Que me salían En la calculadora Para ir Viendo mejor Por si me salían Algunos errores O algo Entonces Estos dos datos Que tenemos anteriores Solo los Solamente los sustituimos Vean Aquí Se está dividiendo Entre n O sea La división Se divide entre otra división Por lo cual se multiplica O sea La puedo subir acá arriba Raíz de n Sería prácticamente lo mismo Ahora si Reemplazo Todos los datos Que tengo Y me sale Esto La probabilidad De que T Sea mayor que cero Y menor que Uno punto cinco Es igual a Esto Si Vean otra vez Porque aquí Si se los voy a explicar Yo estoy buscando Este intervalo Que aquí sería Cero Digamos Y aquí Uno punto cinco Entonces Vamos a seguir Vamos a seguir Con el color Aquí estamos Aquí se encuentra El cero Y aquí se encuentra El Uno punto cinco Si Vamos a ver Y También voy a poner Los otros Los otros Lo que yo hice Lo que yo hice es que Esta probabilidad De aquí en medio De esto de azul Va a ser igual A Aquí puse La probabilidad De que T sea mayor que cero Entonces puse Entonces puse Vamos a cumplir El color Puse Esto de aquí Ya que cero Pero también Todo Este cachito De acá Ahora Esto de aquí De rojo No lo pueden sacar Con las tablas Ya que las tablas Vienen definidas De otra manera ¿Cómo lo sacan esto? Con A través de una aplicación O pueden buscarlo A través de internet Les digo Yo usé la aplicación De Probable Distributions No sé si ya La habían descargado Pero en sí Me dan esos valores El punto 5 Es como Un poco obvio Ya que es una Como que Estandarizada Pero con Distribución T Entonces Con media cero Estaría prácticamente Y ya Lo resto Y me sale Prácticamente Esto Entonces Me sale La probabilidad De que X barra Se encuentre En un intervalo De 2 tercios 5 sextos Es igual Al 42.4% Aproximadamente En la muestra Y más o menos Podríamos quedar Claro Ya que La media Verdadera De toda la población Es 2 tercios Ya que aquí La calculamos Entonces A mí me están pidiendo Que sea un poquito Mayor a la real Dices Bueno Pero nada más Mayor Dices Bueno Un 42.4% Es probable Que salga ¿Dudas con este? Botello Marcelo Mariana ¿Dudas? Recuerden Si no pueden Hablar Nada más Escriban En el chat Pues no puedo Pues ya No les pregunto Yo creo que Por el momento No tengo dudas Muy bien Marcelo Botello Ustedes ¿Cómo están? Ok Continuamos Número 3 Bueno En esta Si tuvieron problemas O no tanto O ¿Quién Batalló en esta? Recuerden Si no levantan la mano Significa que no batallan Y les voy a preguntar En el número 3 ¿Me había batallado? A ver si A ver si Fueron bastantillos Más de los que pensé Casi la mitad Bueno Más de la mitad De los que estamos Porque estamos Levantando la mano Perdón Pregunté si Batallaron en el Número 3 Ah Si Creo que casi todos Alexis ¿No puedes hablar? ¿O Quiero hablar Dice una pregunta No puedes escribir En el chat Si no puedes hablar Bueno Bueno Son bastantes Bueno Ah Está bien Ya Para no hacerte más preguntas Pero Está muy Está bien Ya pueden bajar la mano Más o menos Fueron casi todos Vamos a explicarlo Entonces Dice Se selecciona una muestra aleatoria De N mediciones Ojo N mediciones Bueno Aquí adelante Nos dice Cuánto vale N De una aprobación Con media Mu Y una desviación Estándar De Bueno Una desviación Estándar De 100 Calcula el ancho De un intervalo De confianza El ancho De un intervalo De confianza De aproximadamente 95% Para Mu Entonces Ya tenemos datos Tenemos que Es Nuestro Nuestro parámetro Va a ser Mu Por lo cual Nuestro estimador Va a ser X barra O Y barra Tenemos que Nuestra muestra De 100 Nuestra desviación Es de 100 Y ocupamos Un 95% De seguridad Pero Algo que nos pide Que no habíamos visto antes Tal cual Es el ancho De un intervalo Ante esto Subaste Y Y Diego A ver si no me acuerdo ¿Qué Es el ancho De un intervalo? Es lo que necesitamos ver Para saber Que nos está pidiendo No sé si Desde donde A donde Esté comprendido El intervalo Ahora no No sé Como la distancia La verdad Así lo entendí Yo Ya que Estemos Los dos mal Ya es Problema de español Pero sí Vean Vean También se puede ver Como el rango Pero el ancho Es todo esto Vean Esto es un intervalo Esto es desde K Hasta L ¿De qué tamaño Es el ancho? En este ejemplo ¿De L menos K? Exactamente L menos K Entonces ¿Cómo definimos Nosotros los ¿Cómo definimos Nosotros Los intervalos De confianza? Vamos a escoger este La combinación De colores Que estoy usando No está muy bonita Pero vean Nosotros ponemos aquí A nuestro Estimador Y ponemos aquí Dos límites Vamos a poner Otra vez K Y L Y L Y Dicimos que el estimador Real va a estar En alguno De estos dos Con tanta probabilidad Pero entonces Todo esto Es el intervalo ¿Sí? Ahora ¿Cuánto mide De este punto De aquí A este punto De acá? Vamos a ponerle Que esa distancia Aquí Esa distancia Mide B Y esta otra distancia También mide B Porque así es como Lo definimos ¿Por qué lo definimos así? Vean Yo tengo Más menos Por lo cual Los dos lados Son iguales O sea Uno mide B Y el otro mide B Por lo cual ¿Cuánto va a medir El ancho De mi intervalo? 2B Entonces A eso nos basamos Ya que nos pide El ancho Ojo Nos pide el ancho ¿Qué tenemos que hacer? Esto tenemos que hacer Esta es la fórmula El ancho Va a ser igual A dos veces La distancia Entre un límite Y el centro Y vemos que El centro es Y barra Entonces La distancia Entre un límite Y el centro Cualquiera de los Dos límites Distancia Ojo Estamos hablando de distancia Las distancias Siempre son positivas La distancia Entre un límite Y el centro Va a ser En este caso Con este intervalo Según los datos Que tenemos Va a ser Z Alfa Entre 2 Por sigma Entre raíz de n Eso lo multiplicamos Por 2 Otra vez ¿Por qué el por 2? Porque nos está Nos está pidiendo El ancho Que son los dos Entonces Por eso es que Es por 2 Entonces Ya tenemos esto Según recuerdo En el lab 1 Hicimos algo parecido O al menos Les pregunté Si yo tengo Bueno Primero vamos A un poquito Vean Nos pide un coeficiente De confianza El 95% ¿Sí? Ahora Así es como se define El coeficiente De confianza Los igualamos Despejamos Alfa Pero yo necesito Alfa entre 2 Aquí lo tengo Entonces Déjenme entrar De nuevo Acá Yo tengo Que Alfa entre 2 Es igual a 0.25 Entonces ¿Cuánto vale Mi Z 0.25? Aquí yo les tengo Que es 1.96 Pero ¿De dónde lo saqué? Vamos a buscar Recuerden que Alfa Es una Es una probabilidad ¿Por qué es una probabilidad? Porque aquí está En el coeficiente De confianza 1 menos alfa Entonces Para buscar ¿Cuánto vale Z Probabilidad? Así vamos a decirle Z Probabilidad Yo tengo que irme Aquí a estos datos Estos de aquí O sea Los que están Adentro O sea Columnas y filas Nombre de columnas Y filas No Esos datos Entonces Tengo que irme A uno Que esté Prácticamente igual Que esté Prácticamente igual Vamos a ver Es 0.025 Aquí está 0.2 Esto no Esto aquí Lo encuentro 0.0250 0.050 Si es este ¿No? 0.050 Y veo Que es el 1.9 Junto con el 0.6 Por ende Al juntarlos Que me da 1.96 Entonces Ya tengo todo Tengo mis tres variables Sigma Igual a 100 N Igual a 100 Ya saqué Cuanto es Alfa Entonces ya tengo Alfa entre 2 Entonces ya tengo Z Alfa entre 2 Que es igual a Z 0.025 Que es igual a 1.96 ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues ya tengo también Mi fórmula De cómo obtenerlo Lo único que debo hacer Es reemplazar los datos Que es Tal cual Lo que hago aquí Vean El ancho Es igual a esto Multiplico 2 Por 192 Me va a dar 3.96 Raíz de 100 Va a ser 10 100 entre 10 ¿Cuánto va a ser? 10 Entonces me sale 39.2 Esta es la respuesta Que estoy buscando Tengo un ancho De 39.2 Ahora ¿Hace lógica Ese sentido? O sea ¿No consideran Que es un Un intervalo Muy alto? Ya se retiró Diego Ahora los que quedan Los 16 Cintia Ayerim Alex no puede hablar Y los 3 Daniel ¿No consideran Que este intervalo Es muy alto? Si, no ¿Por qué? O sea Mi pregunta es ¿Hace lógica Este resultado? Porque siempre deben Ver que haga lógica Porque a veces Se está pidiendo Pasa muchas veces Que te pide ¿Cuál es la media De cierta distribución Que está entre 0 y 1? O sea La media Y te salía de respuesta 3 medios O sea 1.5 Entonces Eso no da sentido Hay algo Tal vez no hice mal Las operaciones El álgebra Pero sí La lógica De probabilidad Entonces ¿Hace sentido Este resultado? Los 3 Danieles Y Cintia ¿Hace Lógica Este resultado? Recuerden Si no No sé Esas son las respuestas Que espero Yo no sé Ok Yo no estoy seguro Yo diría que no Porque es un ancho Muy grande Pero prefiero Pecar de ignorante En este caso No estoy seguro Está bien Está bien O sea Si es lo primero Que uno puede pensar Que es un ancho Muy grande Los otros dos Danieles ¿Qué piensan ustedes? No La verdad Quiero tampoco Ok Está bien Daniel Alberto Riojas ¿Qué piensas tú? Yo igual No sabría Ok Está bien Entonces Sí hace sentido ¿Por qué? A pesar de que Lo que dice Subasti Es cierto Que es un ancho Muy grande Pero Es un ancho grande Pero es pequeño Relativamente hablando ¿Por qué digo Relativamente hablando? Bueno El ancho es de 39.2 Vamos a ver Esto Significa que aquí B Digamos un ejemplo Bueno Aquí no Más bien va a ser Todo este ancho Va a ser 39.2 Sí Pero ¿Cuánto es mi desviación? Vean Vean Mi desviación Estándar Es de 100 Eso quiere decir Que Normalmente Ya les había enseñado Que por ejemplo En este Es Mu No menos K Desviaciones ¿Sí? Entonces Digamos que K Y K Tiene que ser Mayor que 1 K Puede valer En este caso K Puede valer 2 Y tiene al menos El 75% De los datos O el 75% De seguridad Ojo Cuando Vale entre 2 En nuestro caso Sigma vale 100 100 por 2 200 Entonces para que esté un mínimo Del 75% De los datos Ojo mínimo Mínimo Tiene que ser 200 Pero yo aquí tengo 39 Entonces en si es Un ancho Pequeño Relativamente hablando Obviamente si lo comparamos Con otros anchos Que es de Dos décimas Pues si es muy grande Pero al hablar Relativamente Que lo estamos comparando Con los datos Que tenemos Que nuestra desviación Es 100 Es un intervalo pequeño Y ya me está dando Que es un 95% De confianza Así que ahí es donde Tienen que checar Si está bien la lógica Que están usando Dices Bueno me da un intervalo Muy enorme Está mal Ya borras todo Lo vuelves a hacer Haces algo diferente No te da tiempo Y se queda mal Pero digan No Es grande Pero si yo lo comparo Con mi sigma Con mi desviación Es pequeño Entonces Si puede ser ese No estoy tan mal Entonces más o menos No sé lo que tendrán que ver Que si hace sentido Al menos esta vez Si la varianza Fuera 3 3 enteros Ahí si ya sería Demasiado grande Que dices Pues ya prácticamente Cubre el 100% Pero en este caso Si está bien Más o menos ¿Dudas? ¿Dudas? Ok Continuamos entonces Ahora Supongo que se desea Estimar La diferencia Ojo aquí Me piden una diferencia Entre la acidez media Para la Otra cosa Media Ya estoy viendo Que me está pidiendo Para las lluvias En dos lugares Diferentes Uno es una zona Relativamente No contaminada Y la otra En una zona Sujeta A una fuerte Contaminación Del aire O sea Monterrey Y algún otro Si usted decía Que su estimación Sea correcta O sea Correcta Al 0.1 De pH De pH más cercano Con probabilidad De 90 Aproximada ¿Cuántas lluvias Tendrían que incluirse En cada muestra ¿Quién nos está preguntando Algo? Nos está preguntando El tamaño De la N ¿Cuántas lluvias Tendrían que incluirse? Y bueno Aquí ya nos da unos supuestos Para facilitarnos la vida Nos va a decir Que la varianza De las mediciones Es 0.25 En ambos lugares O sea Tenemos varianzas Iguales Y que las muestras Serán del mismo tamaño ¿Sí? ¿Este problema Algunos se le dificultó? ¿De los Trece presentes? Y su Asta anda muy humilde Está bien Muy participativo Muy participativo Está bien Vamos con el 100 Ahora Recopilamos información ¿Qué nos pide? Nos pide Bueno No nos pide exactamente esto Pero vamos a usar Ese intervalo ¿Por qué vamos a usar Ese intervalo? O sea ¿Por qué es la base? Porque nos pide Diferencia de medias ¿Sí? Y que sean correctas Al 0.1 O sea Que el error Sea 0.1 Entonces es un intervalo Ya que no está hablando Como que de un error O algo así Entonces ¿Por qué uso Una distribución Z Y no una T En este caso? Aquí me falta Un signo de interrogación ¿Pero por qué Uso una Z Y no una T ¿Alguien puede decirme? ¿Por qué pintan esto? Mariana Marcelo Botello Daniela Alejandra ¿Por qué qué? ¿Perdad? ¿Por qué uso ¿Por qué uso Z En lugar de T? Ah, porque ya está grande Porque ya es Puglas Pero ¿Dónde dice Que está grande? De hecho ¿Cuánto vale N? Uno ¿Dónde dices? Pues no sé Lo Supongo No, no Aparte Bueno, uno No quedaría lógico Imagínate que tú quieres ver ¿Cuál es la probabilidad De que gane un candidato En Nuevo León? Y nada más seleccionas A una persona Ah, saco Sí, exactamente Entonces No, uno no Y N No la conozco En sí Estoy buscando N ¿Verdad? Y bueno ¿Los demás ¿Qué piensan? ¿Por qué estoy usando La Z En lugar de la T? Pero, Alex A mí lo que se me hizo lógico Fue que Chequeé el intervalo De la T Y no No tenía Varianza Bueno, eso puede ser algo No me había dado cuenta Bueno, no sé si No tenga varianza Pero Eso también podría ser otra cosa Que no tiene varianza Eso sería una manera De darse cuenta No lo había notado hasta ahorita Pero Muy buena En sí Uso Z Por La palabra no sería costumbre Pero es por más comodidad Porque Entre más grande Sea mi muestra Mejor Entonces Yo ya estoy suponiendo Que mi muestra va a ser grande ¿Por qué? Porque Muestras más grandes Mejores estimaciones ¿Sí? Por eso yo ya estoy suponiendo Z Digo, bueno Yo supongo que va a ser mayor que 30 Para que me dé Para estar bien seguros Ante la duda Siempre elijo el más grande En N Siempre Para estar seguros Por eso es que uso Z Pero también lo que dijo Ricardo Es muy válido O sea, es una forma de De verlo Entonces continuamos Entonces nos dice que la estimación Debe ser correcta Al 0.1% O sea Me puedo equivocar A lo mucho eso Entonces Entonces Lo que me está diciendo Que este debe ser El error máximo Al 0.1 En otras palabras Tenemos esto Esto lo vimos Esto si me acuerdo muy bien En la clase pasada Les puse una fórmula De que el error Es igual a La distancia Que hay entre El centro Al borde ¿Y por qué? ¿Alguien recuerda Por qué Así es como yo Defiendo el error? Ok, bueno Vamos a preguntarle a alguien Tengo media hora No se preocupe Patricia Mauricio ¿Por qué Defino así el error? ¿Están ahí? Sí, pero la verdad No me acuerdo Ok, está bien Les digo Las respuestas son No me acuerdo O no sé Sí Y no Dependiendo de la pregunta O darme la respuesta Que busca también Es aceptable Mauricio No se preocupe No se preocupe No se preocupe La distancia La media muestra La Media poblacional Más o menos O error máximo Tengo que sea Que sea Máximo error 0.1 Entonces yo igualo Error máximo Igual a La distancia Que hay entre el centro Hasta un parámetro O sea Esto de aquí Hasta un No un parámetro Hasta un límite Puede ser Al izquierdo O a la derecha Así es porque Defino el error Ahora Tenemos que La probabilidad Aproximada Debe ser De 90 Con lo que Tenemos 1 menos alfa Es igual a 0.9 Alfa es igual a 0.1 Alfa entre 2 0.05 Y de nuevo Busco Z 0.05 En las tablas Aquí Aquí tengo 0.2 O sea Un 2% Yo necesito Encontrar Un 0.5% Entonces me voy Más atrás Y vemos Que se encuentran Entre estos dos ¿Qué es lo que hago? Bueno 2.5 Y la mitad 2.5 7.5 Ay No 65 ¿Cómo que me equivoqué Entonces? Vean Por ejemplo Aquí Si me equivoqué No es 2 0.5 Y aquí O no O si no Si está bien Es Si es este 0.5 Sí Creo que sí Sí Bueno Fue error En lo que buscaba Las tablas Les digo También me puedo Buscar Entonces Sería 1.6 Ya que Tienen que ser Iguales Es 0.05 0.05 Vean Este era 0.005 O sea Tenía 2 Pero igual Sigue siendo La mitad Es 1.6 4.5 Aquí está Entonces Menciona Que las varianzas Vean Que la varianza 1 Es igual a la varianza 2 Por lo cual Vamos a hacer otra variable Que sea Varianza Como que Normal Igual a 0.25 Y que las muestras Son del mismo tamaño Asignamos un valor n Que es el que estamos buscando Entonces Todo esto Lo sustituimos Vean Estoy haciendo aquí Pura álgebra Sustituyo el valor este El z alfa entre 2 Aquí Como son Mismo Denominador Se juntan Y ambas miden 0.25 Que me va a dar Del resultado 0.5 Entre n Todo esto La raíz Por 1.645 Es igual a 1% O 0.1 Y bueno Despejamos n Lo paso Multiplicando Lo elevo Al cuadrado Y resuelvo N Es igual a 135.30 Recordemos Me están pidiendo Personas Por lo cual Yo no puedo Partir a alguien A la mitad Entonces O elijo 135 O 136 Nada más Que recordemos Si yo elijo 35 Mi probabilidad No va a ser 90 Va a ser 89.0 Y algo Y yo quiero Que sea 90 Así que voy a Subirlo a 136 Para que sea 90.02 Un ejemplo Entonces Aquí ya sería La respuesta Se necesita Una muestra De 136 Elementos En las dos Muestras Si O sea 136 Y 136 Serían 272 Más o menos Pero la respuesta Es 136 En cada una De las dos Muestras Un momento Si le han estado Entendiéndola No sé si estoy Un poco rápido Pero Este va a ser El último Innovatorio Del tema 8 Ya después Vamos a empezar A ver El tema 9 Después El 10 Y el 11 Y así Sucesivamente La verdad No sé Hasta qué Tema Vayan a llegar Con el doctor Vinicio Pero Les intentaré Traer problemas Pues de todo Lo que ven Ahora con el 5 Con el 5 Dos personas De ustedes Me preguntaron Si no faltaba Información Entonces No falta O sea Es cierto Que no te dan Un valor de P Pero está hecho Así a propósito ¿Por qué va a estar A propósito? Bueno Ojo Si está en un examen El doctor Vinicio Es muy bueno Para la estatística Demasiado bueno O sea En lo que es la materia Entonces Va a ser Como que Muy improbable Que él haya tenido Un error Entonces Casi siempre Si uno puede pensar Que falta información Fue hecho así A propósito O sea Para que busquemos De alguna manera Y esto está Digamos que Yo sigo pensando Que falta información ¿Qué hago? Bueno Dejo todo En términos De una variable Ya Después A ver si me queda tiempo Y se me ocurre Cómo encontrar Esa variable Pero eso ya Después O sea No se mata en la cabeza Pensando No Me falta algo No se puede resolver Y ya te vas No Intenten Siempre hacer Todo lo que puedan Por eso es que Les pido Los labs Al menos Que lo intenten Si me entregan La pregunta En blanco Es cero Porque es como El examen Pero si me la entregan Y tienen algo O sea Como que Escritos los pasos Escrito la recopilación De datos El intervalo Que debieron Que pudieron usar Y que O que no supieron O que no le movieron bien O cosas de ese estilo O una fórmula Un numerito Todo lo que puedan Inténtenlo Si ya se quedan Estancados Digan Bueno Está bien La siguiente Y ya Si queda tiempo Después le siguen Pero si no Si dejen Estén completo Porque el doctor Así es como califica El doctor Vinicio Él no califica Déjame si los pongo Él no califica Tal cual Si la respuesta Está correcta No Él califica Todo el procedimiento Ya se los había dicho Vean En los exámenes pasados En los que eran Presenciales Así es como Calificado Vean En sí Quitaba puntos ¿Sí? Vean Entonces Digamos Si hacías algo Aquí no sé Quién haya sido La persona Pero sí Le fue un poquillo mal Pues está hecho su nombre Entonces Así era presencial Así podías ver Dónde te equivocaste Aquí en línea No nos dicen A manos del resultado Del examen Entonces vean Esa persona Como que hizo algo Que no era Bueno No que no era No puso los pasos Que el doctor Considera correctos O Las fórmulas O los números Que él Pensó Que iban a estar bien Entonces le quitó 8 puntos Aquí le quitó 9 Le quitó 8 Es me Siento que es Si en vez de O sea Si me posean Elegir O sea Entrega 3 Bien O sea 3 problemas Completamente bien O entrega Todos a medias Si entregas Todos a medias Es como Más Prosibilidades de pasar Al menos Lo que yo puedo pensar Entonces Les digo esto Igual en los laboratorios Hagan lo que puedan Si ya No supieron Como Y si ya lo leyeron Muchas veces Y no saben como Hagan lo que siempre les digo Recopilen datos Digan a ver Que me pide Me pide Tal intervalo Tal probabilidad Anoten el intervalo Anoten la probabilidad Si pueden buscar Cuanto vale cada valor O sea Si por ejemplo A veces tienes zetas aquí Entonces Tu si puedes sacar Cuanto vale alfa Entonces ya digas Bueno Z alfa entre 2 Es igual a tal Alfa es igual a tal Y si ya son unos puntos Siempre intenten hacer eso Pero bueno Ahora si volviendo a este El gerente de un supermercado Busca obtener información Sobre la cantidad De clientes Que desaprueban Una nueva política De cheques ¿Qué cantidad De clientes? Aquí está Ya lo que me está pidiendo Una cantidad De clientes N Se debe incluir En la muestra Si el gerente Desea que la distancia Ojo distancia Aquí más o menos Podemos ver Entre la fracción De la muestra Y la fracción real Sea Menor Ojo Ojo Menor De 0.5 ¿Qué quiere decir Que sea menor? Que el error máximo Sea 0.05 Y con una probabilidad Del 99% ¿Si? Entonces Ya que estoy Hablando de fracciones Eso es igual A un Una proporción Entonces Partiremos De este intervalo De confianza ¿Si? Ahora Para Todo lo que voy a hacer Ahora El siguiente Es casi lo mismo Que lo que hice acá El error Es igual a El ancho Una De la distancia Entre el centro Y un límite Del Del intervalo O O sea Nada más le quito El más menos Y lo igualo Al error Así podemos ver Entonces La distancia Entre el parámetro Y el estimador Debe ser menor A 0.5 Con lo que Aquí ya tenemos La igual Sobre esta La voy a poner Otro color Sobre esta cosita Vamos a trabajar Ahora Les digo Ya llegaron a este punto Pero no saben Que más hacer Recuerden que aquí Tienen varias Incógnitas Intenten Despejar Todas las que puedan Esta Z alfa Entre 2 Yo la puedo Despejar fácilmente Me dice que El intervalo Es de 99 Con lo que De esta manera Al igual que 1 menos alfa Que así es como Se define El coeficiente De confianza Es igual a 0.99 Aquí no debe ser Intérvalo Debe ser Coeficiente de confianza Un error Mio Alfa Es igual a Entonces a 0.1 O 1% Y ahora si Alfa entre 2 0.005 Por lo cual Entonces Este valor De z Va a ser Igual a 2.575 Ahora si Es el que Hace rato Estaba señalando Que me equivoqué Es este de acá Este de acá Con 2.5 Recuerden que Está justo en medio También pueden usar La aplicación Y es más sencillo Y entre estos dos Por lo cual Saco una media Entre los dos Saco una media Y ya me sale 2.575 Ahora solo Sustituimos Vean Sustituimos Y Dices Ya no sé Qué más hacer Digamos Bueno ¿Qué me está pidiendo? Me está pidiendo N Entonces al menos Voy a despejar N Para ya Dejarlo en términos O sea No en términos N Para ya saber Cuánto vale N En términos De otra cosa Despejamos N La pasamos Multiplicando Elevamos al cuadrado Y ya Hacemos la multiplicación Puede ser Y ya me queda Todo esto Se acaba de apagar El refri No sé si Se escuche mejor Ahorita Y nomás Con una disculpa Porque pues no El cuartillo De un metro Como que enojara Mucho Hombre bro Todavía no se escucha Bien chido Ok De momento ¿Dudas? De todo lo que hemos He hecho ahorita Ok Supongo que Ahora Muchos aquí Lo dejarían Simplemente Dicen Bueno ya Está bien Si lo dejan aquí Bueno todavía A este punto no Vamos tantito más Tenemos p por q Son dos variables Solo que Debemos recordar esto Q Se define O sea Ponemos q Para no poner tan largo Pero q es igual a 1 menos p Entonces con esto Tenemos que pq Es igual a p Por 1 menos p Si yo pongo 2652.25 Por p Por 1 menos p O sea si lo dejan ya así Yo creo que tendrían 7 u 8 puntos De 10 Más o menos Y ya Ahora aquí viene Donde dicen O sea tengo información Incompleta P Pero no No tengo información Incompleta Vamos a Al error O sea vean Vamos a sustituir Las fórmulas El error Es igual a esto Aquí es lo mismo Nomás que ahora tengo P Por 1 menos p ¿Qué pasa Si aumenta p? Aquí ya les pongo La respuesta El error Puede aumentar O disminuir Todo lo demás Constante obviamente Dependiendo De lo que valga p ¿Por qué puede aumentar ¿Por qué puede aumentar O puede disminuir? Alejandro Luna Ayerim Y Daniel Riojas ¿Por qué el error Puede aumentar O disminuir? Dependiendo De cuánto valga p ¿Por qué puse eso? Ojo Todo esto que estamos haciendo Es para encontrar El valor de p Tal vez no el valor real Pero uno que nos va a servir ¿Por qué puede aumentar O por qué puede disminuir p? Recuerden Las respuestas son O la respuesta O no sé Fue Alejandro Luna Ayerim Y Daniel Riojas Ya que Alexis Y Cintia No pueden hablar Yo no sé Ok ¿Está bien? ¿Alejandro? Ah Yo tampoco No estoy seguro Pero no tendrá Tendrá algo que ver Con la raíz ¿Con la raíz? No tal cual la raíz O con el p Que luego Como que se está Restando dentro Bueno Exactamente Por eso mismo Vean Si yo Aumento p Solo Vamos a ver minutos Si yo solo aumento p Vean Lo aumento mil Digamos mil Ajá Esto va a hacer Que la raíz O sea Que todo el error Suba Pero como tal y cual Lo dicen Aquí lo tengo Restando Entonces le voy A restar mil Entonces como Lo estoy restando Voy a hacer Que el error Disminuya Entonces Ay perdón otra vez No Espero que no saco Bien Entonces puede aumentar O puede disminuir Dependiendo Cuál de los dos Movimientos Sea el más grande Si somos Más observadores Vemos 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 esto Aquí Vamos a volver A cálculo Uno Que pues Yo sé que a todos Nos ha dicho Sufrir cálculo Vean Esto es cierto Nada más estoy diciendo Algo Ahora aquí viene El cálculo Que forma Que forma Tiene Esta función Esta de aquí Que forma Tiene Botello Marcelo Mariana Que forma Tiene la función Pues una cuadrática Ok Si Para que lado Para la izquierda Derecha Arriba o abajo Para abajo Muy bien Entonces Prácticamente Tenemos esto Entonces Si yo estoy aquí Y aumento P Pues solamente Va a aumentar Pero si yo estoy acá Y bajo P Y aumento P También Pues va a disminuir Entonces ¿Dónde Es el valor Que hace que El error Sea el más grande? ¿Cuál es el valor De P Que maximiza Mi error? Suponiendo Que esta es la función O sea Puede estar Para la izquierda Puede estar Para la derecha Pero ¿Cuál sería El punto? Que maximiza Mi error ¿Dónde la Segunda derivada De cero, no? Exactamente Aquí En la punta De todo En este punto Aquí Es donde Mi error Es máximo Entonces Esa es la P Que yo tengo que usar ¿Por qué tengo que usar Esa P? Bueno Yo no sé Cuál es el verdadero Valor de P Eso es cierto Pero Lo único Que yo quiero Es que el error Sea a lo mucho Cero puntos Cero Punto Cero cinco por ciento ¿Verdad? Ahora Supongamos Que Que digo Bueno Yo quiero elegir No sé Elijo una P O sea Sin conocer Digo Bueno Esta me gusta Y la elijo De este punto Pero Y si la verdadera Es esto ¿Qué le va a pasar Al error? ¿Qué le va a pasar Ricardo Si yo elijo Este punto Digamos Suponiendo De una P Pero en realidad Es esta ¿Qué le va a pasar Al error Al error Verdadero? ¿Va a ser Más grande Más pequeño O igual? No sé Si más grande Más pequeño Pero diferente Ok Va a ser más grande B Aquí Este punto Me va a dar mi error O sea El error Que yo estimé Pero el error Verdadero Va a ser esto Más grande Entonces Si yo hice Toda mi estimación Basando en que Este punto Va a ser 0.05 El verdadero Va a ser más grande Entonces Yo quiero que Mi error Verdadero Sea a lo máximo 0.5 Entonces Tengo que buscar El punto Que maximice P Para que así Mi error Sea al máximo Y dices Si en realidad P es más pequeño Es diferente Al que yo elija Está bien El error Va a ser más pequeño Pero más pequeño Sigue cumpliendo Lo que me pidieron Que me pidieron Que el error Sea a lo mucho 0.05 Entonces Por eso Es la B Que yo tengo que buscar Dado que mi error Dado que quieren Que mi error mínimo Sea esto 0.5 Supondremos que P Toma el valor Que hace más grande Del error Si O sea que De nuevo Que el error máximo Sea 0.05 Entonces En palabras Matemáticas Vamos a maximizar El error Respecto a P Si Aquí está la función Maximiza El error Respecto a P O maximiza Todo esto Vean Aquí lo único Que hice Es Esto de acá Lo separé Y la n La saqué Es lo mismo Aquí sigue Estando elevando A la 1.5 Y aquí está La raíz de n ¿Si? Entonces Derivamos E igualamos A 0 Cuando no se puede Hacer algo Siempre me han dicho Algunos Deriva igual a 0 En matemáticas Deriva igual a 0 Entonces Yo tengo Toda esta derivada Estas dos ¿Por qué están así? Ah pues porque son Constantes Y se salen El 1.5 Se pase hacia abajo La derivada De u A la n Es igual a N Por u A la n Menos 1 1.5 menos 1 Es igual a Menos 1.5 Por la derivada De u O sea u es lo de adentro La derivada De p Es 1 Menos la derivada De p al cuadrado Es 2p Entonces Esa es la derivada Ahora Aquí Se ve muy complicado Sacar Lo que es la variable P Ya que está dentro Acá metida En una raíz Y acá está Todavía otra vez Y a la vez Se están multiplicando Tendría que Elevar Y no sé qué Y muchas cosas más Pero hay un método Más complicado Más Más complicado Más sencillo Permítanme Lo dijo No sé Me está Clavando en la oiga Le cayó el fierrito Y Esta cosa me molesta Bueno Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a Dividir todo Ambos lados Entre esto Vean ¿Qué parte es? Es esta Toda esa parte Vamos a dividir La derivada del error Entre p Entre lo que señalé en azul Entonces Vean Aquí lo puse Va a ser Todo esto de arriba Entre esto de abajo Igual a 0 Entre todo esto de abajo 0 entre algo ¿Qué va a dar? 0 ¿Sí? Esto entre esto Va a dar 1 Si significa Entonces Haciendo un simple truquito Me quedo que 1 menos 2p Es igual a 0 Entonces 2p es igual a 1 Por lo cual El valor de p Que maximiza Es un medio Regla general Cuando estamos hablando De proporciones El número Que va a maximizar P Siempre va a ser Un medio Ojo Pero Pues tienen que Un tipo de mostrar O sea Ahorita se les puse Las demostraciones Por si no sé Si lo vieron Con el doctor Vinicius No sé si lo mencionó O no sé Si lo escucharon O le prestaron Atención Cuando lo digo Pero Siempre es así Bueno Tal vez no lo dijo Pero Me di cuenta En su momento El El p Que maximiza Siempre va a ser Un medio Siempre Lo cual Tiene lógica ¿Por qué tiene lógica? Bueno Yo les puse Esta cosita Pero En realidad Es más o menos Así Más o menos Digamos Algo así Donde el intercepto Aquí es Es 1 Y acá el intercepto Pasa por el 0 Ya que La proporción Está entre 0 y 1 Y como es una parábola Es simétrica Por lo cual ¿Cuál es el valor Que está justo En medio? Un medio Esto visto Gráficamente Más o menos Por eso es De la lógica Pero Ya igual Lo demostramos Al maximizar Entonces El valor Que maximiza El error Todo lo demás Constante Obviamente Es P Igual a un medio Entonces Ya tengo Cuanto vale P Ya no me faltan Valores Ya no me falta Información Siempre estuvo ahí Entonces Usamos este valor En la ecuación Esta La sustituimos Con esta Y tenemos Que pues N Por todo esto Por un medio Por un medio Que es entre 4 Me va a dar 663.06 No puedo partir personas Entonces Lo subo para arriba Para Que el error Todavía sea un poquito Más pequeño Entonces Se necesita Una muestra De 664 Personas Más o menos ¿Dudas de momento? Somos 12 Más o menos Son los que espero Que entren durante Todo el laboratorio 12 personas Por ahí Entre 7 Y 15 Pero bueno No hay dudas Para Bueno voy a Insiste Sería el laboratorio Me tengo la grabación